... Sí, hoy se está haciendo dos departamentales, que son fútbol femenino, fútbol 7 femenino, que vino Carrizales y Bustinza a participar con Cañada de Gómez, y en el otro lugar estamos haciendo natación, también con los mismos departamentos. Esto tiene que ver con un poquito las actividades que se están llevando adelante. Esta semana, van a continuar la semana que viene, pero bueno, concretamente hoy es un poco de fútbol femenino y también algo de natación. Exacto, la semana que viene hay volei, están mezclados los locales con los departamentales, pero esto continúa, continúa en agosto, septiembre, hay departamentales también. Más allá de tus años trabajando en distintos establecimientos y en distintos colegiales, ¿qué tiene de particular esto de que vengan chicos de otras localidades y de alguna manera se relacionen con los de aquí de la ciudad? Está buena la interrelación entre las chicas, más las chicas, los varones también tienen otros días, pero bueno, es bueno que la escuela, las chicas salgan de la escuela para hacer estas actividades, porque es parte de la educación de ellas, así que le hace bien participar, la interrelación, la personalidad de cada una de las chicas, está bueno. Con respecto a lo que son los ganadores y eso, por ahí las chicas que estén ganando hoy o que de alguna manera van a ir pasando a distintas instancias, ¿cómo sigue? Tanto lo que es en fútbol femenino que tenemos hoy, también en natación. Hay distintas etapas que se hacen en distintos tiempos, ya hicimos los locales, estos son los departamentales de algunos deportes, se sigue con regional, provincial y nacional algunos, no todos llegan a todas las etapas. Me hablabas que la semana que viene va a haber, en este caso en ADEO, volei, ¿no? Sí, hay volei femenino la semana que viene, mañana hay volei, perdón, masculino el martes, y mañana hay femenino, volei femenino que son los locales. Bien, ¿cómo les está yendo por lo menos a los chicos aquí en el día de hoy, más que nada a las escuelas de la ciudad? Bueno, en fútbol 7 está participando la escuela 207, la escuela normal, y están bien, ganaron los dos partidos, sub-14 y sub-16 ganaron los dos partidos y vamos a ver cómo nos va.